Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Yuri Vips, porque como sabemos Yuri Vips se va a estrenar con el equipo Red Bull Racing en el circuit de Barcelona o circuit de Cataluña y bueno, como sabemos será el primer piloto de nacionalidad Estonia en tomar parte de un Gran Premio Fórmula 1 aunque solo sea parcialmente gracias a la última norma introducida gracias a la FIA y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la próxima versión 2022 del Gran Premio España es el lugar escogido por algunos equipos de la Fórmula 1 para cumplir con la obligatoriedad impuesta por la FIA y la mismísima máxima categoría por la cual los mismísimos constructores deben al menos deben dar al menos dos sesiones de entrenamiento libres a pilotos no oficiales y bueno, el enésimo intento para que pilotos fuera del Gran Circo comiencen a familiarizarse con estas máquinas bueno, luego de la ya anunciada presencia de Nick DeVries, actual monarca de la Fórmula E, piloto reserva de la escudería Mercedes-Benz pero que no estará con los del equipo de la estrella sino que con Williams se suma ahora a la de Yuri Vips, que será el que se transformará en el primer piloto estonio en tomar parte de un Gran Premio Fórmula 1 el lugar no es casual porque es un circuito bastante conocido por la práctica totalidad de los corredores y el primero aparte de Bahrein donde los equipos ya poseen una serie de datos que puede permitir a un piloto saltarse una de las tres sesiones de entrenamiento sin que suponga un gran handicap para el resto del fin de semana bueno, Yuri Vips se va a subir al Red Bull Racing del mexicano Sergio Pérez durante la primera sesión de los entrenamientos libres no será el debut en Fórmula 1 para Vips porque el piloto de Estonia o sea, porque ya pilotó el coche campeón del año 2021 en los test post-temporada aunque sí será el estreno con la máquina de la actual normativa como sabemos, el piloto estonio entró en la Red Bull Junior Team en el año 1018 aunque su paso por la academia gestionada por Helmut Marco estuvo repleto sobre salto especialmente en el año 2020 cuando debió haber competido en Japón pero la pandemia truncó sus planes quedando relegado a una categoría de Fórmula Regional que ya lo veía pequeño, que ya la veía pequeña eso quería decir, si bien pudo terminar el año sobre un coche Fórmula 2 monoplaza en el que se repitió en los dos recientes años siendo este uno de los favoritos al actual título del campeonato desde 2020 fue piloto reserva y piloto simulador tanto de Scuderia Alfa Tauri como de la mismísima Red Bull Racing puesto que ostenta también en estos instantes es la punta de lanza de la academia de Red Bull que también posee la Fórmula 2 a otros pilotos tales como Ayumu Iwasa, Liam Lawson, Dennis Hogger y Jehan Darubala no existiendo el problema de no poseer pilotos elegibles que sí sufrió este programa anteriormente y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao gracias a todos